¿Qué opinan? ¿Es así? ¿Extosis de esófago? No, esto es normal Esto es el calmanamiento que hace la aorta tanto sobre el claque y bronquio del lado izquierdo con el esófago Así que esto es normal ¿De acuerdo? Deben conocer también la anatomía Diapragma, aquí están los ángulos costofrénicos, los cardiofrénicos ni los miren porque habitualmente pueden estar obturados por grasa pericárdica, así que para ver derrame no son muy buenos pero si vean los costofrénicos, más que los cardiofrénicos Ya saben que se necesitan 150 ml de agua para que aquí se obture el ángulo mientras que en el lateral solo se requiere 50 de líquido para que se obture el receso posterior ¿Qué es esto? Son los vasos sanguíneos Esta es una angiografía pulmonar y lo que estamos viendo acá es el árbol vascular pulmonar normal Esta angiografía por ejemplo es un método que se usa mucho para el diagnóstico de malformaciones arteriovenosas hipertensión pulmonar ¿De acuerdo? De todas estas de todos estos vasos sanguíneos este me gusta mucho porque es de mucha utilidad Es la arteria interlocular inferior derecha ¿La ven o no? Normalmente ¿Cuánto debe medir? 1.7 centímetros Si esta arteria mide más de 1.7 centímetros es un signo de hipertensión pulmonar ¿De acuerdo? Aquí está el botón aótico lo que hemos visto ahorita como es cabalga también a la tráquea y al bronquio izquierdo Bien ¿Para qué sirve esto de acá? Cuando una persona no sabe leer placas se van a dar cuenta A ver le digo A ver doctor ¿Qué es esto? Acá hay una manchita en el tercio superior izquierdo Yo sé que no sabe leer placas Porque el que dice tercio superior medio inferior no sabe leer placas Hay que conocer las regiones de una placetora A ver Comenzamos Regiones apicales Apicales o supraclaviculares Región infraclavicular Aquí ya está en la región infraclavicular izquierda Región iliar Iliar Parailiar Parailiar Región basal Pero la basal tiene dos La paracardíaca Paracardíaca Y la basal lateral ¿De acuerdo? Y cuando digas acá no digas manchita Di Lesión Y esta lesión es radiolúcida o radiopata Radiopata Una lesión radiopata de densidades heterogéneas Circular de bordes Bien definidos A nivel Infraclavicular Izquierdo Así es como se debe Describir ¿Me entienden? Diagnóstico muchachos Diagnóstico Neoplasia Células pequeñas ¿Qué cosas? Adelos Es un electrodo ¿De acuerdo? Es un electrodo De un EKG ¿De acuerdo? Cuando toda lesión Parte del hilo Y se va para arriba Se llama Hilo Fugal Cuando una lesión Parte del hilo Y se va para abajo Hilo Basal Miren Todo esto que se ve Lo conocemos Ven acá Caba inferior El diafragma derecho El ángulo Postofrénico derecho Ventrículo izquierdo Aurícula derecha Venacaba superior Este de aquí Se ve el bronquio derecho Bronquio izquierdo Artería pulmonar Aquí la línea venosa Con el botón aórtico Las clavículas La columna aérea De la tránsula Ahí está todo eso Donde está la proyección De las hisuras ¿De acuerdo? Todo esto Lo se los hago Como una Pues yo preliminar Para que entiendan Lo que vamos a hablar En los casos clínicos Vaso Bronquio No se olviden No se les ocurre Decir hay un hueco De galalilio Ya saben que es un Bronquio Hay un nódulo De galalilio Es un vaso Muy bien Una pregunta inocente Y han caído Estudiantes de mi higiene Que ya llevaron clínicas ¿Ah? Cada vez le digo Cógete tu telescopio Oscúlcate El óvulo medio derecho Y no sabe A ver Le doy alternativas A B C D Y E Respuesta Nóbulo medio derecho La mayoría dice C C Cal Es B Aquí está El óvulo medio derecho Este es Lóvulo superior derecho Y el óvulo superior izquierdo Casi todo Y aquí forma una lengua Se llama La língula Cuando tú Ascultas Las espaldas De un paciente Estás Ascultando Sus lóvulos Inferiores Principalmente Bien Entendiendo Esa anatomía Que aquí se ve Mira Aquí está el óvulo medio Aquí el óvulo medio En azulito Lóvulo superior Y en amarillo Para atrás El óvulo inferior Aquí está el óvulo superior Con su língula Aquí está su língula Y el óvulo inferior Para atrás Entendiendo eso Vas a poder proyectar La segmentación Por ejemplo Alguien que ya domina plata Diría Una lesión modular A nivel Su infraglavicular Del lado izquierdo Proyectado Al nivel Del segmento Anterior ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hicieron? Por medio De esto La segmentación ¿Cuántos segmentos Tienen con el óvulo derecho? 10 ¿Cuáles son? Apical Posterior Anterior Medial Lateral Superior del inferior Antero basal Medio basal Latero basal Postero basal ¿Sí o no? Anatomía básica ¿Y cuántos segmentos Tienen con el óvulo izquierdo? 8 ¿Cuáles son? Apico posterior Anterior Ligular superior Postero inferior Superior del inferior Antero medial Posterior Y lateral ¿De acuerdo? Así que Tienen que saber Anato Ahora salgan a su casa Y repasan su Sobota Su mamí Su jocó Y sacan su casa De grabar Y ven acá La reyección De la segmentación De tal manera que tú puedes Mandarte y decir Me parece que está en tal segmento ¿De acuerdo? En tal segmento Ah, era apico posterior Miren Yo me equivocado Apico posterior Anterior acá Ahora Si está La lesión En la parte basal Está en la obligación De decir Si es silueta Positivo o negativo A ver ¿Qué es esto? Pregunta Esa lesión Radiopada Que está aquí en la base ¿De qué nóvulo es? ¿Medio o inferior? Medio ¿Por qué? Porque el óvulo medio Besa el corazón Se llama El signo De la silueta Positivo Está acá Entonces Si es una neumonía No se te ocurre Escribir a los clientes En la espalda Bueno Como me pasó hoy día Estuve en interconsultas Le digo recién Te asculta Doctor Pulmones limpios Así Y tenía eso Apúntale adelante Crepitantes Si yo tengo Silueta positivo Es lóbulo medio Es anterior ¿De acuerdo? Y acá chicos Es silueta positivo Silueta negativo Veo algunos Con cara de perdido ¿Saben lo que es silueta? Silueta es cuando La lesión Borra El borde del medio Gastino El corazón Se llama silueta positivo ¿De acuerdo? Pregunta chicos ¿Aquí borra La silueta del corazón? No Por lo tanto ¿Qué lóbulo es? Inferior Porque está atrás ¿Me entienden o no? Hasta aquí todo pasa ¿Y qué pasaría Si esta mancha La paso para acá? La paso para acá Y sería silueta Del lado izquierdo ¿Qué lóbulo es el afectado? La língula ¿Y la língula a qué lóbulo Pertenece? Superior ¿De acuerdo? Aquí está la língula Entonces No se sorprendan Cuando vean ustedes Una neumonía acá Y el médico diga Manga Una neumonía Del lóbulo superior Y tú digas ¿Qué? Si aquí está el superior No El superior es como una Gota con su lengua Y es parte del superior ¿Me entienden o no? También se le llama Signo de Felson O de la silueta Muy bien Bueno Ya para acabar esta Introducción Introducción ¿Qué es esto? Una lesión ¿Radiopaca o no? Sí ¿Un nódulo o una masa? ¿Cuánto se dice que es masa? ¿Cuál es mayor de cuánto de diámetro? Mayor de 3 centímetros Esta me dirá por lo menos 5 ¿No es cierto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Haganme acordar Micronódulo Nódulo Masa ¿Cuándo se dice que es un micronódulo En la placa de Tórax? Menor de 2 milímetros ¿De acuerdo? ¿Cuándo se dice que es nódulo? De 2 milímetros a 3 centímetros ¿Cuándo se dice que es masa? Más de 3 centímetros ¿Masa sí o no? Pregunta chicos ¿Cómo están los bordes? ¿Mal definidos o bien definidos? Bien definidos ¿Y qué más observamos? Parecería que este tumor Sobrepasa el diafragma ¿O no? Bien A este signo Se le llama El signo Tórago abdominal ¿Y esto qué me dice? De que esta tumoración Toráxica Está atrás En el mediastino Posterior Si es una tumoración En el mediastino Posterior Puede ser Una neoplasia Incluso En la pulmonar ¿Qué otros tumores son frecuentes En el mediastino posterior? Los tumores Neurogenos ¿De acuerdo? Signo sérico Noráxico Quedan acá En esta placa de toras Una radiopacidad Sí o no Ápico Subclavicular Del lado derecho Pregunta ¿Desplaza o no La columna de la tráquea? Sí Es una masa Está creciendo Muy bien Pregunta ¿Esta masa Que está acá ¿Sobrepasa O no Sobrepasa La clavícula? Aquí está la clavícula Aquí debería ser El color de grito ¿Y sobrepasa o no? Si esta masa Sobrepasa La clavícula Esta masa Es del mediastino Posterior Pero si la masa Como la que está acá No sobrepasa La clavícula Es del mediastino Medio O mediastino Anterior Ese es el sí ¿Me entienden? ¿Alguien me da el diagnóstico de esto? Muy bien Estás inspirado El tumor de Pankoas Tumor de Pankoas ¿De acuerdo? ¿Y da el síndrome de Pankoas o no? ¿Qué es el síndrome de Pankoas? Es un tumor Mayormente Carcinoma broncogénico Que afecta El ganglio cérvico toráxico ¿Se acuerdan o no? Y te da El síndrome de Claude Bernard Horner ¿Cuáles son Los estismos clínicos? Los del prócer La jorger Anidrosis Tosis Neosis Enostalgus O hundido Y aparte de eso Hay signos de sufrimiento De plexo brachial Se llama El tumor de Pankoas Que es el síndrome de Pankoas ¿De acuerdo? Ahí broncograma aéreo miren acá una radiopacidad homogénea y pueden ver ahí unas lesiones serían ya no radiopáquidos sino radiolúcidas a manera de conductos esto viene a ser la silueta de las vías aéreas sobre el contraste radiopáquico se llama el broncograma aéreo esto lo vemos principalmente en el síndrome de consolidación parenquimal broncograma aéreo lo puedo ver por tomografía y por tomografía puedo ver broncograma aéreo pregunta consolidación pulmonar es un síndrome de neumonía tengo tos piebre flema verde y consolidado pulmonar ok 99% de neumonía ¿de acuerdo? ¿cuáles son las otras que tienen lo mismo en la neumonía? cáncer del pulmón ¿de acuerdo? cáncer del pulmón neumonía organizada de causa inflamatoria por ejemplo en el lupus ¿de acuerdo? los casos de micosis pulmonar te dan lo mismo son esas neumonías que le dan el broncogramicina la menopinía y nunca mejora y por último TBC pues la tuberculología te dan también las formas de neumonía signo del ASD-Volde esto ya lo han visto lo estamos recordando ¿por qué le llaman ASD-Volde? porque observamos ¿qué es esto muchachos? esta línea que está acá la cisura la cisura ¿debería estar ahí? ¿o debería estar a este nivel? casi entre cuarto espacio entre costal está elevada la cisura está elevada ¿cómo se le llama? cuando se eleva y se jala una estructura hacia uno mismo hacia la lesión atelectasia hay una atelectasia del ombro superior y hay acá un tumor la presencia de un tumor y una atelectasia por obstrucción te da este signo que la verdad si me pregunto ¿por qué le dicen S? porque no encuentro la S es el signo de la S-Volde es un estigma de un tumor central a propósito cuando hay cánceres de pulmón los tumores pueden ser centrales o periféricos si son centrales ¿cuáles son las histopatologías más frecuentes? ¿cuáles son los cánceres que asocian al consumo de tabaco? el carcinoma o axel de células en avena o células pequeñas y el otro el carcinoma en midermobile los dos que se usan al tabaco y son centrales pueden ocasionar S de Golden ¿y cuáles son los cánceres periféricos que se encuentran fuera? que ocurren en una persona que nunca ha fumado el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes ocultación miliar aquí miren se ve el hibio pero acá no se ve el hibio en este caso por una tumoración que está en el mediastín ocultación miliar sino en la mano también le llaman el tumor fantasma ¿han oído hablar o no? el tumor fantasma o tumor ¿han llevado ustedes de radiología? ¿algo de esto les había enseñado o no? no muy bien va a pasar esto alguna vez cuando sean residentes o internos va a llegar la señora con un abuelito ¿ya? y tú le tomas una plaquetora señora tengo malas noticias hay un tumor en el pulmón del lado derecho en el abuelo y como es viejito hay sospecha de cáncer así que vamos a hacer lo posible para llegar al diagnóstico pero vaya preparándose ya comprando café y ahí la soda y todo lo demás ¿cuál? muy bien viene el médico le ponen diurético todo y al día siguiente pulmón limpio ya no está el tumor ¿cuál fue el diagnóstico? ¿qué se les pasó acá? pregunta tienen que ver todo ¿y qué les llama la atención en esta placa? la tremenda cardiomegalia y el derrame pleural si yo tengo cardiomegalia y derrame ¿en qué pienso? insuficiencia cardíaca y si hay insuficiencia cardíaca así como se acumula agua en los ángulos se acumula agua en la cisura menor en la cisura horizontal y te da la imagen como de un abano o como un tumor yo le doy furosemida al paciente orina y el tumor desaparece por eso se llama tumor evanescente o fantas ¿de acuerdo? llega un paciente con dolor toráxico opresivo se puede estar infartando el caje normal encima cardíacas normal le duele mucho ¿de acuerdo? y más aún notas que su cuello se ha hinchado agarras comprimes el cuello y el signo de Javan es decir crepitación subcutánea le pido la placa y aquí tengo el diagnóstico el diagnóstico miren miren el corazón parece que está levitando o no parece que está levitando vemos el diafragma continuo y miren aquí como se están desplegando las hojas del mediastino diagnóstico de humo mediastino ¿hasta acá me siguieron todos muchachos? muy bien entonces vamos con la segunda párrafa ustedes han visto con los doctores con los colegas hace poco algunos patrones pleural paletal ronqueado ¿cierto? uno sería el patrón o síndrome vascular si bien es cierto un angioten un cateterismo una angiografía da mejores mejor resultado en evaluación vascular una placa de tórax en una persona experimentada vale mucho estoy en San Juan de Tantarache a 18 horas de Lima a 4000 metros sobre el nivel del mar y me trae que el alcalde del pueblo viene disnéico súbitamente disnéico le tomo la frecuencia cardíaca 120 frecuencia cardíaca ¿de acuerdo? está polinéico taquicárdico y tengo mi pulsoxímetro y está con saturación 87 ¿qué pasó? le pregunto a la señora doctor súbitamente se levantó de la silla y decía me ahogo me ahogo me ahogo lo ascultas murmullo pasa bien por ambos campos ruidos cardíacos rítmicos no soplos y lo único que tengo en mi puesto de salud es una máquina vieja de rayos x y se la toma y aquí está de hecho que están viendo la flecha o algo será entonces yo digo ah caramba ¿qué diferencia hay entre este pulmón y el otro? ¿qué diferencias hay? primero vean la trama vascular pregunta ¿aquí se ve la trama vascular? no se ve el pulmón demasiado negrito ¿sí o no? se ha perdido la trama vascular y se ve aquí un muñón entonces aquí puede haber probablemente un coágulo puede haber un signo de embolia pulmonar y este signo se llama el signo de Westermann el signo de Westermann la amputación vascular y esta parte del pulmón que se ve muy negrito se llama oligoemia oligoemia hay oligoemia con amputación sospecha troncoembolia pulmonar me voy corriendo a mi farmacia o heparina y le comienzo a dar heparina y rápidamente lo transfiero lo evacúo a un hospital ¿no es cierto? bueno ustedes dirán aquí también se ve una radiopacidad ¿quién sabe? a lo mejor ha tenido no uno sino varios troncoembolivos pulmonares a lo mejor este más antiguo porque les doy un chisme chicos si yo le tomo la placa a un paciente que ha hecho porque ahorita la placa puede ser cuasi normal las siguientes 48 horas y después de 48 horas esta zona oligoémica se transforma en un consolidado se llama la joroba de Hampton ¿de acuerdo? ¿quién sabía que han habido trostromembolias? una nueva y una antigua ahí está la joroba de Hampton miren la joroba de Hampton es una consolidación triangular con el vértice hacia el hirio aquí está el bajo obturado y esta parte es tejido pulmonar que se ha necrosado debido a que ha perdido vascularización esto aparece después de 48 horas así que bien frecuente que los pacientes con T después de 48 no hagan fiebre porque este tejido rápidamente se infecta y hace neumonía ¿me entienden? bien signo de Westermann ¿lo ven o no? y aquí está la joroba de Hampton esto que está acá es una gamografía de perfusión recuerden la primera diapositiva que puse hoy día tenemos un montón de técnicas imaginológicas una es la gamografía la gamografía puede ser de perfusión o de ventilación de ventilación me nebulizan con senón radioactivo de perfusión me inyectan tecnesio radioactivo y después me meten a la cámara de gamografía primero que nebulizan me meten a la cámara de gamografía y mi cuerpo elimina radiograma y marca la placa después me inyectan tecnesio y me meten a la cámara y elimino la radiación y marca la placa cuando yo elimino radiación y marco la placa marca de negro y que ustedes observan yo soy un paciente acá no marca la placa porque no ha llegado el isótopo ¿por qué? porque no hay sangre y tampoco acá ha llegado el isótopo porque no hay sangre tenemos dos troncoembolas pulmonares pero que no son al mismo tiempo esta fue primero esta fue después ¿me entienden o no? cuando hay congestión pulmonar y sobrecarga hídrica llega el aguelito deshidratado y agarra le meten el cloruro a chorro dos litros después lo van a ver la vuelta con gestión le tomas la placa y vas a ver estas líneas si están cerca al líneo se llaman líneas A de Kerley que es un edema intersticial ¿de acuerdo? líneas A de Kerley si están en la base se llaman líneas B de Kerley paralelas al borde de la pleura un diagnóstico diferencial son atelectasias laminares ¿de acuerdo? y también puede haber líneas C de Kerley que se encuentran a nivel caminiliar y son así oblicuas entonces A B C ¿y cómo sabré que son de Kerley? porque tiene que haber aparte signos de esto se llama cefalización de flujo o inversión de flujo y en este caso cardiomegalia ¿me entienden? cardiomegalia inversión de flujo líneas A de Kerley está concentrando a tu paciente está con edema pulmonar o un edema probablemente hasta ahí leve todavía diagnóstico ¿alguna idea? no se olviden no se olviden que estamos en radiología tórax no solamente tenemos pulmón vean mediascino ¿les parece que es un mediascino normal? no ¿qué les dije de esta arteria? ¿qué les dije de esta arteria? ¿cuánto mide? 1.7 ¿ustedes creen que hay 1.7 realmente? no tremenda arterión y miren el cono de la pulmonar es un cono muy prominente miren como el látex está por encima de el nivel del diafragma diagnóstico hipertensión pulmonar con hipertrofia de cavidades heredas ¿de acuerdo? si lo quiero corroborar le pido una ecocardiografía ¿basta? signo de ala de mariposa ¿no es cierto? en el caso de un edema pulmonar agudo cardiogénico pregunta ¿el edema pulmonar solamente ocurre por falla del corazón? ¿no? yo puedo hacer vista que a todo le dé edema pulmonar sin tocar su corazón ¿qué hago? prendo fuego que el humo invada todo el ambiente que se casi ahogue y después le va a dar edema a todos es un edema pulmonar por inhalación de gases de combustión entonces el edema pulmonar puede ser de dos grandes grupos cardiogénico y no cardiogénico ya vamos a ver este si es cardiogénico ala de mariposa otra ala de mariposa ¿de acuerdo? aquí hay un gran edema en filtración ¿de acuerdo? por extravasación del líquido al interticio y este es un edema ya en grado severo si yo tengo un paciente con infarto tengo un paciente con infarto también ¿no? y ahí me sale que con infarto y su placa es esta yo puedo decir que este paciente tiene más chances de vivir que un paciente con infarto que tenga esto y este tiene más chances de vivir que uno que tenga esto ¿de acuerdo? en una clasificación la preceptación de química ¿no es cierto? que te dice cuando más compromiso con infarto tiene el pulmón con un infarto la mortalidad es mayor y por placa puede sacarlo también este de acá es un edema ya severo secundario mima y de seguro que este paciente va a fallecer signo de la cimitarra ¿qué es la cimitarra? ahí la pues ¿no? ¿han visto cuando decapitan los delisis así? ¿no es cierto? es es especie de cuchillo o especie de espada árabe ¿no? y aquí vemos miren un bajo sanguíneo que se va hasta abajo no puede ser la arteria interlobular inferior derecha porque jamás iría por debajo esto de acá es una vena anormal es un drenaje venoso pulmonar anómalo que se va directamente a las suprapáticas y de esta forma es una mía curiosa de este sabre árabe si ustedes quieren decirlo musulmán signo de la cimitarra ¿qué es esto? una tomografía si bien es cierto tomografía no es lo mío pero tenemos que aprender en tomografía ¿se dice esta lesión radiopaca? no se dice hiperdensa en tomografía a lo que va hacia los blancos se llama hiperdenso lo que va a los negros se llama hipodenso ¿de acuerdo? muy bien y esta ventana que están viendo acá es la ventana parenquimal que te permite ver bien o parenquima pulmonar hay otra ventana que se llama negastinal que ya la vamos a ver más adelante que te permite ver pasos guiños y aquí yo veo una serie de lesiones hiperdensas que están distribuidas en aguas gamos pulmonares a predominio del hombro superior o no porque miren aquí están todavía la carina aquí todavía estamos en el medio para arriba y aquí está lo que sería la aorta y la pulmonar bueno esta es una tomografía de un elema pulmonar también a propósito ¿quién es el que creó la tomografía? Hanfield ¿no es cierto? Hanfield es por eso que las unidades son las unidades Hanfield y las unidades Hanfield van de menos mil a más mil bajando por el cero ahí está la escala de unidades Hanfield y es bueno que la sepan porque va a permitir saber si en una tomografía lo que tiene es agua grasa tumor o algo cálcico tomografía del hospital año 2007 en el F3 ¿qué vemos? ventana para el primal ¿una gran masa o no? ¿sí? una gran masa en el pulmón derecho y hay un infiltrado retículo nodular difuso en el pulmón del lado izquierdo hasta aquí no puedo saber qué es entonces debo saber la densidad pido ventana media final ¿qué observo en la ventana media final? que es una gran tumoración pregunta ¿homogénea o heterogénea? heterogénea pero no sé las densidades por favor ponle la idea de Hanfield y se las pone ¿y qué observamos? que por ejemplo una parte mide 77 otra parte mide 67 otra parte mide 50 otra vez 77 otra vez 47 las que son por encima de 30 van a un sólido así que esta es una masa heterogénea sólida esto es cáncer hasta demostrar lo contrario y al final fue un carcinoma plur vamos con parenchimal a la parte mide albrega parenchimal cuando veo placa de toras y tengo que ver parenchima pulmonar tengo que describir la lesión y como le digo a mis alumnos las lesiones en placa de toras se dividen en dos grandes grupos realmente no entiendes que no en dos grandes grupos las lesiones alveolares y las lesiones intersticiales a las alveolares también se les llama asinares exudativas algodonosas inflamatorias agudas y a las intersticiales es como un gran saco ahí metes reticular fino grueso nódulo micronódulo masa bola quiste es un gran saco ¿me entienden o no? y si yo tengo en la placa intersticial diario lar se llama vista así de sencillo comencemos aquí yo tengo una placa de toras ¿de acuerdo? veo lesiones radiopacas a nivel ápico subclavicular e hilo fugal derecho ¿sí o no? radiopacas yo veo que algunas de estas son mal definidas y confluentes como si hubiera agarrado talco y hubiera talqueado de placa eso es la característica del algodonoso o alveolar ¿de acuerdo? pero también veo por aquí algunas rayas gruesas como la que está acá gruesas incluso con huequitos eso va a un intersticial por lo tanto tengo acá una lesión mixta intersticial y acinar también se le llama infiltrado cuando digo infiltrado debo suponer que es intersticial como acinar chicos diagnóstico probable diagnóstico probable ¿qué dice esto chicos? tuberculosis infiltrado del lóbulo superior a ver acá placa de tórax anteropóstero 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 eso es lo lindo de la medicina yo sé que dicen póstero yo digo que es antero pero doctor aquí se ve la cámara rástrica ¿cierto? el mediastino se ve como trazado lo malo que esto es una digital miren la horizontalización de los arcos miren las escápulas enterradas miren que el paquete no está haciendo esto está así lo están jalando como Tupac Amaro y lo que están viendo acá es el colon ¿de acuerdo? que debe estar extendido y aparte este paquete yo lo conozco bueno lo conocí ya falleció ustedes creen que con este compromiso pulmonar que tiene para poder decir así de todo esto que está acá debe estar probablemente mitosigenia respiratoria ¿me entienden o no? bueno las digitales tienen ese problemita que a veces pueden confundirnos porque tienen mejor resolución la parte mala la parte buena que tiene mejor resolución bien esta penetrada queda claro pregunta ¿qué observamos? lesiones radiopacas aquí vemos más que haber echado talco esto de acá es muy homogéneo cuando es muy homogéneo se llama consolidado consolidado lo algodonoso se junta y genera consolidados un consolidado del óvulo superior que llega hasta la cesura pero también observo lesiones más definidas en partes acá hay uno acá hay otro con cavitaciones en el izquierdo también veo lesiones consolidativas y en partes pregunta ¿qué enfermedad le puede dar compromiso pulmonar y lateral? ¿ah? ¿hidratidosis? neumonía viral perfecto es una posibilidad ¿qué neumonía bacteriana mayormente es bilateral? ¿clexial A? les ayudo más que se transmite por las manos sucias o por focos mayormente extrapulmonares como la piel el estafilococo ¿el estafilococo cómo llega al pulmón? ¿por la vía aérea? no por la sangre entonces observamos acá lesiones pulmonares múltiples sugestivas probablemente de neumonía multilobar estafilococo ojo la placa deben de colocar siempre el término sugestivo de porque no te da el tipo de teología solo sugestivo broncobrama a ello miren lo vemos o no vemos aquí un gran consolidado un óvulo superior del lado derecho y aquí se ve miren la tomografía broncograma y bronquiolograma a ello ¿de acuerdo? sobre todo en la tomografía de alta resolución ahí está un consolidado parenquimal lesión consolidativa lesiones hiperdenzas con broncograma y bronquiolograma a ello y hay incluso lesión aquí cavitada esto es una consolidación probablemente una neumonía necronizante ¿qué gémenes generan neumonía necrótica en el pulmón? a la cabeza esta estafilococo y aquí me sigue los gran negativos clexieda pseudomonas acidentobacter ¿cierto? los anerobios y mucho más atrás neumococo el signo del abombamiento de la cisura miren aquí la cisura está abombada y aquí hay una gran lesión que seguro diría un gran tumor ¿sí o no? pero les comento este paciente este paciente es diabético vive en la estructuración purulenta en jalea de ocellas diagnóstico señología suros macei fustiñón y parilla ¿qué más hay? ya se olvidaron ¿qué tipo de germen te da estructuración en jalea de ocellas? o hablando en castellano en mermelada y frambuesa se olvidaron la clexieda ¿de acuerdo? y cuando veas neumonía abombada en diabéticos piensa en clexieda también le llaman la neumonía redonda la neumonía redonda ¿silueta positivo o negativo? ¿silueta positivo o negativo? positivo por lo tanto compromiso ¿de qué lóbulo? lóbulo medio el lóbulo medio es anterior y aquí lo corroboro miren ¿qué? 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 Gracias.